En la unidad de cuidados intensivos, el varón que fue apuñalado en un bar del charco del palo. Se reabre la polémica del uso de las patinetas eléctricas tras el grave atropello a un varón en la calle León y Castillo de Arrecife. La unidad de radioterapia de Lanzarote ya está activa y en Navidad operará al 100%. Se estrena el segundo remolcador de los mármoles que permitirá la total operatividad de llegada de embarcaciones al puerto capitalino. El deporte finaliza con éxito las pruebas del Quemao Clash de surf y el IQ Foil de Vela Olímpica. Finalmente ha sido detenido y enviado directamente a prisión hasta la celebración del juicio, según ha dictaminado el juzgado de instrucción número 4 de Arrecife, el varón que apuñaló a otro este fin de semana en el charco del palo. El hombre ha sido acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa sin perjuicio de posterior calificación. Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana en la localidad próxima a Mala y según ha podido saber Lanzarotelevisión, la víctima se encuentra en estos momentos en cuidados intensivos del Hospital José Molina Orosa de Arrecife. Continúa aumentando el número de heridos tras colisionar patinetes eléctricos con vehículos, como es el caso en la mañana de ayer cuando un varón de 38 años en esta calle León y Castillo de Arrecife resultaba herido de carácter moderado. Es por ello que hemos preguntado al concejal de movilidad del Ayuntamiento de Arrecife, Marcos González, cuál es el reglamento que se sigue para estos vehículos en la ciudad capitalina. En la ciudad de Arrecife ahora mismo nos estamos rigiendo, como en otras ciudades, tanto por el reglamento de circulación como la ley de seguridad vial. Actualmente no existe una normativa específica para estos vehículos, por lo que hay muchas lagunas y constantes modificaciones a nivel estatal. A pesar de ello, el concejal no descarta que sí exista una a futuro. A futuro sí es posible que se haga un estudio de una ordenanza específica circulatoria para este tipo de vehículos de movilidad personal, VMP que le llamamos, pero actualmente está habiendo también muchas modificaciones a nivel estatal. Algunas de estas modificaciones que se baranjan son las siguientes. Por ejemplo, a lo largo de este mes de diciembre es muy probable que solo se permitan ciertos patinetes homologados, es decir, la policía tendrá que revisar si las patinetas o no se están homologadas. También se está estudiando la obligatoriedad o no de un seguro de responsabilidad civil. Por el momento, la norma dice que la velocidad está restringida a 25 kilómetros hora. En España, para recalcarlo, estamos restringidos a 25 kilómetros por hora en este tipo de vehículos. Cualquier vehículo que supere esa velocidad debe ser retenido y confiscado, en este caso, por la autoridad. El casco no es obligatorio de momento. Actualmente no es obligatorio el casco. Es una cosa que sí que se está barajando, que a lo mejor a futuro sí que obliguen ese uso del casco. En cuanto a la circulación, comenta que lo normal a día de hoy es circular por el vial. La subida de las entradas a los centros turísticos de Lanzarote, que lleva la dirección de los CAC, Ángel Vázquez tendrá que esperar hasta que haya un informe técnico que lo avale y se estudie mejor las condiciones positivas y negativas que pueden traer en el mercado, sobre todo en el de las agencias de viaje. Hay un consenso casi general de la necesidad de que las entradas a estos centros deben sufrir un ligero aumento, no solo para poner al día las cuentas por el aumento de los costes de explotación y la inflación, sino porque es un mecanismo, creen algunos analistas, de seleccionar y mejorar la calidad de vida de la visita. En cualquier caso, el propio Ángel Vázquez, ante las reticencias de algunos miembros del Consejo de Administración, pospuso la decisión hasta el 22 de diciembre, cuando se llevará el asunto de la subida de las entradas en los CAC. Todo apunta a que se alcance un consenso tras conocerse el estudio económico que se ha encargado a los CAC, que avalen una subida gradual, ya que podrían aplicarse a partir del 1 de enero del año 2024. El representante del PSOE, Benjamín Perdomo, ha enviado un comunicado donde fue muy crítico con la dirección de los CAC por llevar este asunto sin informe técnico previo de la conveniencia o no de la subida. Es vergonzoso y triste que alguien que dice ser un experto en la administración, que lleva tantos años en la administración como es el señor Ángel Vázquez y que presume de ser un grandísimo gestor, no sea consciente de que para presentar un aumento de las tarifas tenía que haber presentado al Consejo de Administración un informe técnico y jurídico que lo avalara. Así, al no hacerlo, pues ha tenido que dejar por tercera vez sobre la mesa la subida de tarifas. Yo ya no es entrar a hablar si es conveniente, si no es conveniente una subida de tarifas, lo que es evidente es la incompetencia de este consejero que tenemos al frente de los centros turísticos. Algunos han querido ver en esta dura contestación del anterior consejero delegado de los centros turísticos, Benjamín Perdomo, una fórmula de cobrarse la factura que le dejó Ángel Vázquez, quien reveló hace semanas que los supuestos beneficios de los centros turísticos eran un invento de Benjamín y que lo que habían eran pérdidas. Lanzarote Cadeza apuesta más por el llamado turismo activo y experiencial, dos sectores donde podemos ser competitivos y donde podemos marcar las diferencias con otras zonas. Es una de las principales conclusiones alcanzadas por el gerente de la Sociedad de Promoción de Lanzarote, Héctor Fernández, en su intervención del Café de Periodistas. Hace 30 años cuando surgió el turismo o más, el concepto era turismo pasivo, la gente no quería hacer nada durante sus vacaciones. Es el recuerdo que tenemos de la Costa del Sol y demás, pero eso ha cambiado diametralmente. Ahora los destinos tienen que desarrollar eventos, actividades para convencer al turista activo que viene ávido de desarrollar actividades, experiencias o de acudir a eventos. Y los eventos lo que consiguen es poner en valor una disciplina en la que el destino esté destacando. O sea, cuando vemos el Festival Sobre Ad, no es únicamente una fiesta, que también es una puesta en escena de un trabajo que se está desarrollando en la última década que creo que con gran acierto. Valoró positivamente Saborea Lanzarote dentro del turismo de experiencias. Que sí somos competitivos, es decir, cuando vamos de cocina volcánica, automáticamente deducimos que tenemos mucho que aportar. Yo creo que tenemos que en estos momentos decidir en qué línea somos realmente competitivos, marcamos diferenciación y apostar por ello. No se puede ser bueno en todo, y yo creo que la cocina volcánica es un concepto que surgió hace algunos años, desde una propuesta externa, y ayuda a cualificar el proyecto Saborea Lanzarote. Al cabo tenemos que buscar en todo lo que es el ámbito mundial, en aquellos destinos que tengamos algo en común, y que se celebre en Lanzarote esos foros de reflexión ayudan a cualificar el destino. Destacó también la oferta deportiva con pruebas a alto nivel organizativo, gracias a la iniciativa privada con el apoyo del Cabildo. Al gran esfuerzo que ha habido colectivo hacia el turismo deportivo, cada fin de semana tenemos, de aquí voy al quemado, es un tubo maravilloso, hay un espectáculo en La Santa increíble, también en María Rubicón se están subiendo los I.K.L. Goins, y así que la maratón fue hace dos fines de semana que había que ver el porcentaje de participación internacional que había. No somos conscientes del potencial que tenemos con los eventos, pero eso es una capacidad que hemos sabido desarrollar, no únicamente la parte pública que apoya, también la parte pública, el Ironman es organizado por el Cabildo y muchos ayuntamientos, y también promotores privados. En relación a la calidad del turismo señaló que se encuentra con la cualificación del destino. La movilidad, o sea, Lanzarote maneja unos ratios de tráfico rodado y habitantes de los más altos de Europa, entonces tenemos que entender que tenemos que facilitar esa movilidad para ser corresponsable a lo que está ocurriendo en el planeta y para también dar una imagen de comodidad, de frescura, de movimiento verde, que al fin y al cabo es lo que busca el demandante. Luego hablar también de todos los grandes desafíos de economía circular, de gestión de residuos, de kilómetro cero, que está en relación con lo que hablamos inicialmente con la gastronomía, que aquí se está abordando creo que de forma exitosa, y hay una gran incorporación de nuevas generaciones incluso al sector primario, que eso es un acierto y un fruto del proyecto Saborea Lanzarote y que tiene mucho que ver con la estrategia del destino, que es potenciar el paisaje. Eso sí, todavía quedan muchos retos por mejorar, como la movilidad y la llamada economía azul. La semana que viene ya los pacientes de Lanzarote que se están tratando en Las Palmas podrán venir para acá y continuar su tratamiento aquí cerca de casa. O sea que en Navidad no va a haber pacientes de Lanzarote tratándose en Las Palmas. Una buena noticia y es que el búnker de radioterapia que empezó a funcionar esta mañana irá acogiendo cada vez a más pacientes lanzaroteños. La doctora Marta Lloret Saez comenta que en el primer día de este nuevo servicio se han citado a cinco pacientes. Tenemos previsto que pasen a lo largo del día que se hagan cinco tratamientos, o sea que empiecen cinco pacientes nuevos aquí en el acelerador lineal que tenemos en Lanzarote y probablemente se haga la planificación de otros dos pacientes más. Un número que se irá incrementando de manera progresiva hasta poder atender a todos los lanzaroteños en la isla. La idea es poder llegar a tratar entre 12 y 15 pacientes por día. Depende muchas veces, los tratamientos de radioterapia pues no son todas las sesiones iguales, hay sesiones que son más complejas y otras menos. Entonces dependiendo del tipo de pacientes que haya pues a lo mejor podemos llegar a tratar hasta 20 pacientes. Llegando a unos 350 pacientes al año. Bueno, estimamos que en torno a unos 300, 350 pacientes se podrán tratar aquí en Lanzarote. En Las Palmas se continuará haciendo la valoración de qué tratamiento es mejor para el paciente. El diagnóstico se hace aquí, todo en Lanzarote. Lo que se va a hacer, la valoración en Las Palmas de cuál es el tratamiento de radioterapia más adecuado. La radioterapia no es solamente un acelerador lineal, no es solamente la radioterapia externa que es lo que hacemos aquí con este acelerador, sino que también hay otras formas de administrar la radioterapia que no se van a tener aquí de momento y que son técnicas que se hacen en centros muy especializados. Tratándose a la mayoría de ellos en estas instalaciones en las que contarán con una atención íntegra del paciente oncológico en Lanzarote y con los mismos profesionales que hasta ahora. La doctora también señala que los pacientes querían ser tratados en la isla cuando se empezaba a escuchar sobre la apertura de este espacio. Este que ven es el nuevo remolcador suministrado por la autoridad portuaria de Las Palmas al puerto de Los Mármoles, que suma así su segunda embarcación de estas características y que significa un gran avance para los intereses económicos del puerto y de la isla en general. Va a suponer que no se va a quedar ningún barco sin entrar al puerto de Arrecife. Va a suponer que ningún crucero va a tener que irse y abandonar y no hacer escala aquí porque no puede entrar por mal tiempo. Va a ayudar a que cualquier embarcación cuando hay mal tiempo, cuando hay ese tiempo sur, no se quede sin entrar en Arrecife. Y esto va a garantizar la conectividad de esta isla, como digo, con el resto de islas, pero también con el mundo exterior, con otros países. Este remolcador se suma a su otro gemelo, también de 40 toneladas, y cubren las necesidades que genera el puerto de Los Mármoles. Estos dos remolcadores son ya, con esto tenemos servicio suficiente como para prestar a las necesidades que el puerto tiene. Un tercero no creo que sea necesario. Esta adquisición se une a la finalización esperada para enero de 2024 del cierre de abrigo del puerto de Naos. Yo creo que se sigue invirtiendo, estamos terminando prácticamente una obra que además va a permitir que el puerto tenga operatividad a los 365 días del año, no solamente en lo que son los cruceros, sino también en lo que es la llegada de mercancías y pasajeros. Y ahora lo que tenemos que continuar es analizando en la nueva modernización que lógicamente está recogida en los planes de directos, y seguir trabajando para que el puerto se convierta en una de las infraestructuras que ya lo es, más importantes que tenemos en la isla. En definitiva, la incorporación de una infraestructura más que demandada, que permitirá al puerto de Arrecife ser más competitivo. Se avecinan jornadas calimosas en Lanzarote que desde la tarde del martes se ha visto envuelta en una especie de neblina típica cuando se produce este fenómeno y que durará hasta el jueves con una intensidad notable. Por ese motivo, el Gobierno de Canarias ha decretado la situación de prealerta. La calidad del aire podría empeorar 4 o 5 veces en comparación con los registros normales. Habitualmente, el índice que registra las partículas dispersas en la atmósfera recoge valores en Lanzarote no superiores a 50. Estos días, sin embargo, se podrían llegar a cifras por encima de los 200 microgramos por metro cúbico. Por ese motivo, hay que tener especial cuidado con la salud porque puede provocar irritación en los ojos, inflamación en las vías respiratorias e incluso para las personas que padezcan cualquier tipo de patología pulmonar podría ser muy peligroso. Por eso se recomienda durante estas jornadas calimosas no practicar deporte ni realizar actividades al aire libre y tratarse bien y mantener ventanas y puertas cerradas dentro de lo que sea posible para evitar que estarían en suspensión entre los hogares. La parte positiva de estos episodios habituales en Lanzarote es que se enmarcan dentro de la calima clase A que tiene su origen en causas naturales y que es mucho menos perjudicial que la calima tipo B que es la que se produce en las grandes ciudades fruto de la contaminación. La palmera Valeria Castro ganaba ayer en Fuerteventura el premio a la mejor canción, con su tema La Raíz, en la gala de los Premios Canarios de la Música celebrada en el Palacio de Formación y Congresos de la Isla. El público que llenó el citado recinto cultural de la capital majorera contempló entusiasmado una gala en la que se entregaron los galardones más importantes que se otorgan al sector musical de Canarias y que en esta ocasión estuvieron muy repartidos entre los 42 candidatos seleccionados de entre las más de 500 propuestas recibidas este año. En la gala se premiaba, entre otros, a Quevedo como artista revelación o a Braulio como premio a su trayectoria artística, denominado Premio de Honor. La conexión en directo de Braulio desde Miami, vía streaming, fue uno de los momentos más emotivos de la gala a la que no pudo asistir por encontrarse preparando su próxima guira por República Dominicana. El Certamen Artístico Juvenil, Maxo Arte Joven, 2023, organizado por la Consejería de Educación y Juventud del Cabildo de Fuerteventura, que dirige a Dargoma Hernández, ya cuenta con los ganadores de sus 17 modalidades artísticas. El Consejero de Educación y Juventud, Dargoma Hernández, agradece la participación de todas y todos los jóvenes en este certamen y felicita a las y los ganadores. Esta una oportunidad única para dar a conocer su talento, mostrar su creatividad, habilidades y técnica, con una gala de premios que se celebrará el 29 de diciembre en el Centro Insular de Juventud. Este año se distribuyen más de 18.000 euros en premios. Se premiará a los participantes con un primer premio de 600 euros, una segunda compensación por valor de 325 euros, un tercer premio de 150 euros y un Access It, para jóvenes de 14 a 17 años, por valor de 100 euros. Hoy la calle opina sobre la prohibición de fumar en las terrazas. Me parece bien que prohíban, porque a todo el mundo no le gusta el olor del cigarro y me parece bien que prohíban fumar en los centros comerciales y terrazas, etcétera, porque todo el mundo quiere disfrutar de beberse un café o una cerveza al aire libre y el humo molesta, ¿no? Hombre, ha estado con un antitabaco, así es que mi opinión está clara. Yo, por mí, eliminaría el tabaco de todas aquellas zonas donde se comparta espacio con otras personas, porque aunque estés al aire libre, el humo, estás comiendo en la mesa de al lado y te va. Pero porque ha estado con una persona antitabaco, que ese es el daño que hace. Por eso estoy de acuerdo. Pues como fumador que soy, tengo que reconocer que lo entiendo, porque en verdad es molesto para el resto de personas que están alrededor y entiendo que es una medida que intenta disuadirnos de fumar. Otra cosa es que lo consiga. Bueno, yo no fumo, pero bueno, si está en la terraza y están abiertas, pues aunque hay mucha gente que le molesta, pero yo pienso que yo qué sé, que cada uno va a lo suyo. Si sabe que hay ventilación, pues a mí no me pasaría mal. Como fumador te digo que el aumento del precio del tabaco, lo único que persigue es la recaudación de impuestos. Pero no animaría... ...no te quita de fumar, evidentemente no. Yo creo que no. Creo que no. Yo creo que eso no lo va a solucionar, sinceramente. La gente que quiere fumar, que vamos a ver, que respeto al fumador, ¿vale? Lo que pasa es que estoy pensando en los jóvenes que se están iniciando en el tabaco. Entonces, si intentamos limitar el uso del tabaco a estos jóvenes, posiblemente el día de mañana habrá menos problemas cardiopulmonares. Eso está clarísimo. Cuando cierras los ojos escuchando Radiomarca... Sientes el balón entrando sobre la bocina. ¡Triple! Sientes que arrancan los motores. Y sientes esto. ¡La pasión del deporte! Radiomarca Lanzarote. 104.5 de la FM. Y como vienen muchos factores al nivel de competición, hay mucha gente que puede ser desconocida, pero que conoce muy bien la ola. Entonces, obviamente, pues voy quizás como uno de los favoritos que ya he ganado varias veces la prueba, pero siempre puede haber sorpresa. Pues al final, no hubo sorpresas. En la modalidad de bodyboard, a Mauri Laven se hizo con el triunfo tras unas mangas espectaculares que permitieron, gracias a unas condiciones óptimas, disfrutar de la mejor ola del quemado del último lustro. Al cajón, en esta modalidad, se subieron, junto a Laven, como segundo clasificado, Alex Uranga. Y tercero, William Luján. En el cuadro de las tablas, otro francés levantó el título de campeón. En este caso, Joan Duru se impuso en unas mangas finales de infarto a su compatriota, Sean Peter, al portugués, Joan Mendoza, y al vasco, a Richard Hamburu. De esta forma, se despide una octava edición del quemado class que ha vuelto a demostrar un crecimiento y un potencial fuera de todas dudas y que sirvió otro año para situar a Lanzarote como un enclave único en el mundo para la práctica del surf. Volvió a cumplir el campo de regatas lanzaroteño con la flota del Windsor Olímpico. Ayer martes, la segunda jornada de los Lanzarote IQ Fall Games se resolvió con ola grande y viento de unos diez nudos de intensidad que permitieron al comité de regatas completar cinco nuevas pruebas. Si bien la jornada de lunes se cerró con un triple empate en la cabeza, la segunda jornada provocó un vuelco en la general con nuevos windsurfistas ocupando los tres cajones del podio provisional. Con dos primeros, un cuarto, un segundo y un décimo séptimo que pasa a convertirse en descarte, el holandés Luc Van Openshal, actual campeón del mundo de la clase, es el nuevo líder de la general con un total de 14 puntos y 8 de ventaja sobre el segundo clasificado del español Nacho Baltasar. Por detrás, el tercer puesto pasa a ocuparlo también el holandés Josh Bing con un décimo, un segundo, un quinto, un séptimo y un tercer puesto anotado. En cuanto a la flota femenina se sumó ayer martes cuatro pruebas más en las que Sharon Cantor volvió a demostrar su gran potencial en el campo de regatas. La española Pilar Lamadrid por su parte sumó unos parciales de 11, 13, 2 y 4 que asitúan provisionalmente en la sexta posición de la general. Hoy miércoles, los Lanzarote y Kufall Games vuelven a convocar a la flota para la tercera de las cinco jornadas que durará este campeonato. Será además el primer asalto a las series finales. Cuando cierras los ojos escuchando Radio Marca Sientes el balón entrando sobre la bocina ¡Triple! Sientes que arrancan los motores Y sientes esto ¡La pasión del deporte! Radio Marca Lanzarote 104.5 de la FM Nuevo sorteo especial el que organiza Lanza los Medios en esta ocasión en colaboración con el restaurante Casa Emiliano de FEMES y es que este viernes se sorteará una comida valorada en 70 euros a elegir entre toda la oferta gastronómica disponible. El sorteo se realizará en directo el viernes 15 de diciembre en el programa de Lanzarote Radio entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde emitir desde el propio restaurante en FEMES destacar que el restaurante Casa Emiliano junto al mirador de FEMES se postulan en este momento como dos de los establecimientos más destacados del sur de Lanzarote tanto por sus platos como por su ubicación única en lo más alto de FEMES donde se puede disfrutar de buena gastronomía y de unas vistas inmejorables de la costa sur y oeste de la isla para inscribirse algo que es posible hasta el jueves 14 de diciembre hay que hacerlo directamente desde lancelotdigital.com Llega la Navidad a Informática Lanzarote todo lo que necesites equipos informáticos juegos educativos telefonía móvil Informática Lanzarote contigo más Para el jueves 14 de diciembre cielos despejados con algún intervalo nuboso las temperaturas ascenderán hasta máximas de 25 y mínimas de 17 el viento sofrirá del nordeste medio con ráfagas máximas de 30 km por hora en el mar componente nordeste fuerza 1-2 manejadilla manejada la plana será a la 1.58 y a las 14.24 y la Baja Mar a las 8.11 y a las 20.22 Llega la Navidad a Informática Lanzarote todo lo que necesites equipos informáticos juegos educativos telefonía móvil Informática Lanzarote contigo más en la unidad de cuidados intensivos el varón que fue apuñalado en un bar del charco del palo se reabre la polémica del uso de las patinetas eléctricas tras el grave atropella un varón en la calle León y Castillo de Arrecife la unidad de radioterapia de Lanzarote ya está activa y en Navidad operará al 100% Se estrena el segundo remolcador de los mármoles que permitirá la total operatividad de llegada de embarcaciones al puerto capitalino El deporte finalizan con éxito las pruebas del quemado class de surf y el IQ foil de vela olímpica de marco de luz de la clara o a la luz unidad de la luz de la luz de la luz vamos a ver el segundo remolcador del carla al sol Gracias.